¿Ellos son todos? Como lo ordenaste. Trescientos. Todos con hijos que perpetúen sus nombres. ¡Estamos con usted! ¡Por Esparta! ¡Por la libertad! ¡Hasta el fin! Él es tu hijo. No creo que ya haya tenido a una mujer. Tengo a quien lo reemplace. Astinus es valiente como todos. ¡Mi gran rey! ¡Mi gran rey! ¡El oráculo habló! ¡Los Sefors han hablado! ¡No debe haber marcha! Es la ley, mi señor. Los espartanos no deben ir a la guerra. Queda entendido. No he dado tal orden. He venido a dar un paseo. A estirar mis piernas. Estos... Trescientos hombres son mi guardia personal. Nuestro ejército se queda en Esparta. ¿A dónde irá usted? No lo he pensado aún, pero... Ya que lo dices... Supongo que iré al norte. ¿A la entrada? ¡Marchen! ¡Marchen! ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda hacer? ¿Qué quieres hacer? Esparta... Necesitará hijos. ¡Espartano! Sí, mi señora. Vuelve con tu escudo. O sobre él. Sí, mi señora. ¡Por favor! ¡Gracias! Gracias.